Sería imposible resumir en breves minutos lo que hemos realizado en la Facultad de Psicología todas y todos aquellos que estamos involucrados en el desarrollo de la Facultad. Fue un año muy particular, fue un año de encuentro de todos nosotros. Pasamos dos años de pandemia, de una transformación de las tareas, del trabajo y el estudio a la virtualidad y ahora pasamos a un periodo de presencialidad. Nos costó ingresar a la virtualidad y nos costó y nos cuesta aún pasar a la presencialidad permanente. Fue un periodo muy rápido, donde podríamos anunciar rápidamente que hemos podido, todas y todos, lograr el nivel 1 del modelo de equidad y género en Facultad de Psicología y ya vamos por el 2, que es algo muy importante para todas y todos nosotros. Hemos podido constituir un desarrollo vinculado a salud mental para estar en mejores condiciones de exigir que se ponga el Plan Nacional de Salud Mental en juego, pero hemos construido, hemos avanzado en la construcción de una densidad mucho más interesante aún sobre la salud mental. Hemos obtenido un incremental muy interesante que ha generado un ascenso y renovación de cargos docentes en el orden del 10 y con los remanentes quizás podamos tener del orden del 15, que es insuficiente porque tenemos un crecimiento en la matrícula enorme, enorme, de los más grandes de toda la Universidad de la República. Pero sin embargo, este año hemos obtenido un periodo de evaluación institucional que nos marca la necesidad de una mejora en la organización y funcionamiento también de facultad, pero sobre todo hemos podido encontrarnos a pensar, a instalar nuestras diferencias y lograr nuestros acuerdos. Así que a todas y todos, estudiantes, docentes, egresados, funcionarios TAS, les doy mi saludo en todo el país. En todo el país porque la psicología también está instalada en otros lugares de nuestro país y el proceso de centralización también es algo extremadamente necesario para todas y todos. Así que les deseo que terminemos bien el año y que comencemos muchísimo mejor porque los desafíos en este último periodo serán aún mayores, pero también aún más felices. ¡Gracias!